Y ahora sí, arrancamos entonces cuando son las 10 y 5 minutos completamente en vivo con lo que ha sido noticia en el mundo del entretenimiento. Y una noticia que está ocurriendo en este momento, bueno, ya estarán celebrando, ya estarán en la fiesta, es la boda de la Miss Venezuela 2010, Marielisa Guison, que ayer se casó por el civil y hoy se está casando por la iglesia. Ya se casó hasta ahora, ¿no? El pasado miércoles, el pasado miércoles. Y hoy se está casando, o ya se casó por la hora, por la iglesia con su novio Andrés Blom. Vamos a ver imágenes entonces de Marielisa, ahí la estamos disfrutando, en lo que fue la llegada a la iglesia. Y por supuesto, nuestro reportero estrella y productor, Carlos Arturo Albino, estuvo en el lugar de los hechos. Vamos a ver qué fue lo que consiguió para nosotros. Son las 7 y 26 minutos de la noche. No pueden pasar. Ok, en este momento nos están informando que no podemos ingresar a la iglesia, 7 y 26 minutos. Marielisa Guison va a contraernos ya el día de hoy. Y nosotros, pues, sábado de la noche y Globovisión, estando acá presente en este momento importante, tenemos informado... Vamos a escuchar. Un momento sus declaraciones. ¡Feliz! ¡Feliz! Marielisa, para la prensa. ¿Por qué no tenemos acceso, Marielis? ¿Cómo te sientes con tu vestido bueno diseñado para el gran diseñador Johnny Stranger? Pues, le doy las gracias enormes a Johnny, porque de verdad quedó espectacular y me siento súper contenta el día de hoy de estar aquí y de casarme con el amor de mi vida. Gracias. Exacto. ¿Cómo se siente Andrés? ¿Ha hablado con él? Estoy feliz. ¿Ha hablado con Andrés? ¿Tu esposo o tu futuro esposo o Marielisa? Por favor, no me pisa en el vestido. No, te lo estamos pisando. Tranquila. Es lo único porque estoy demasiado feliz que mi vestido quedó bello. Gracias. Y esta noche muy especial y estás muy linda. Muchísimas gracias, Diego. Hasta aquí. Hasta ahora subimos a Marielisa Gixson. No nos dejan entrar a la boda, pero bueno, ya ustedes pueden ver las imágenes de la entrada. No nos dieron explicaciones por qué no dejaron entrar a las cámaras. Si sabemos muy bien que ella es una figura pública y como bien todos saben, una figura pública debe ya pues prepararse y tener la coraza de tener a los medios de comunicación tras de ella y más en un momento tan importante como es su matrimonio. Nosotros seguimos acá, a las afueras de la iglesia, esperando para ver si nos dan acceso. La que ven en pantalla fue la que indicó que no podíamos entrar a la iglesia. Pero bueno, aquí estamos. Señores, eso fue hace un rato, aparentemente. Bueno, como vieron, la relación con los medios no fue la mejor, no fue la esperada, como bien lo decía Carlos Arturo. Pero aparentemente, una vez que entró, se relajó. A lo mejor a él le recomendaron que debía aproximarse más a los medios de comunicación en quienes definitivamente le dieron muchísimo apoyo cuando ella estuvo en el mismo universo y su relación a la salida fue totalmente distinta. Yo quiero que vean esto. Bien, muchísimas gracias, amigo. De sábado en la noche, bueno, aproximadamente una hora duró el matrimonio eclesiástico que estamos viendo a María Elisa Gixson ya saliendo de la iglesia. Vamos a tratar de conversar. María Elisa, tus primeras palabras para Globovisión. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, y compartir este momento tan bonito conmigo. María Elisa, te vas ahí en el país o vas a seguir viviendo aquí en Venezuela? Me encantaría seguir viviendo aquí en Venezuela. Te vas ahí. María Elisa, figuras conocidas que invitaste a tu hogar. Miguel, gracias. Fue tan emocionante como lo esperaba en este momento. Totalmente, totalmente, espectacular. María Elisa, figuras reconocidas que te pudieron acompañar aquí en la boda eclesiástica. Gracias, si nos dan un poquito de un permiso para seguir pasando, por favor. Gracias. Me estoy pisando el vestido. Me lo voy a arrasar. Me encantaría no tenerlo desplazando. Sí, gracias a la circulación. Estamos viendo que el cortejo está sirviendo como personaje de seguridad de María Elisa, ya que no esté... Espectacular, espectacular la ceremonia. Muchísimas gracias. ¿Por qué te vas a entrar a la prensa? Empieza tu día así. Bueno, porque quería que fuera un momento un poco más íntimo, pero muchísimas gracias por querer compartirlo conmigo. Así es, así es. Bueno, en la bomba siempre apoyándote y siempre queriéndote. Aquí estamos en la iglesia. María Elisa, un saludo a la gente de sábado en la noche. No sé qué es, María Elisa. Un beso para todos. Muchísimas gracias por el apoyo. María Elisa, un saludo a la bomba, María Elisa. Un saludo a la bomba, María Elisa. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. María Elisa, un saludo a la bomba. Amén. Un mundo totalmente diferente. Amén. Muchísimas gracias. Un saludo a la bomba, María Elisa. Un saludo a la bomba, entonces. Muchísimas gracias por todo. Gracias. María Elisa, Osmey no pudo venir, pero ¿qué le puedes decir? Ya que eres de lejos. Bueno, a esta hora vimos a María Elisa Gibson, bastante atropellado, pues, para poder agarrarlo. No se quiso detener ante los medios de comunicación, pero sin embargo nosotros estuvimos aquí para llevarles todos los detalles de la boda eclesiástica de María Elisa Gibson, que al principio fue un poco, podríamos decir, hermética a la hora de conversar con los medios de comunicación. Pero bueno, a la hora de la salida, pues, como que sí, pues, tuvo más tiempo para la prensa. Esta es la información y las imágenes que les dejamos a ustedes. Con esto regresamos a los estudios. Adelante. Bueno, preciosa María Elisa, que se casó en la iglesia del colegio San Ignacio de Loyola. Yo creo también, chicas, que posiblemente a la entrada estaba un poco más nerviosa, porque para nadie es un secreto que una novia entra aterrada y a lo mejor encontrarse con los medios. Yo creo que también eso la pudo poner un poquito nerviosa. Y después ya se casó, ya dijo, bueno, ya tengo mi anillo, ya estoy relajada, ¿verdad? Y ya salió. Y otro productor también que parece que le sugirieron que fuera un poquito más amable. Yo lo que creo es que ya ella había comentado que era un evento muy pequeño, una cosa íntima y de pronto no se esperaba tener tantas cámaras allí. Pero ¿cómo evitarlo? Y cuando se casó feliz, cuando se casó así. ¿Cómo evitarlo? Bueno, le contamos también que ella se va a vivir a Filadelfia ahora, porque va a estudiar diseño de interiores, creo. Algo que está acorde con su carrera de arquitectura. Y bueno, se va con su esposo para allá. Bueno, muchísimo éxito y mucha suerte para esa hermosa pareja.